Este viernes se llevó a cabo una ceremonia religiosa en la comunidad San José de Conuco de Zenobí al conmemorar dos años de la muerte de la adolescente Emily Peguero, la cual al momento de su asesinato tenía seis meses de embarazo. En medio de la Euskaristía, Adalgisa Polanco ofreció las palabras centrales. Le doy la gracia a todos los presentes, a los centros educativos, a la comisión que vino de Zenobí, donde mi hija impartió desde el primer día que empezó sus estudios, siendo solo con cinco años. Hoy, te digo, perdiste tu vuelo, prendiste tu vuelo a de tiempo, todavía con una herida sin cicatrizar. En un sueño me pediste que ya no me vistiera de luto y te me presentaste vestida de colores brillantes y te lo he concedido. Cada instante pido al Señor que me siga dando esa paz y esa fortaleza que día a día me da. Dame la resignación de saber que ella ya no está físicamente. No es fácil ver morir un ser querido y tan amado como mi hija y más en las circunstancias que sucedieron las cosas. Pero tú no has muerto. Mueren los olvidados y tú estás presente en mí cada día de mi vida. La misa que se llevó a cabo en la iglesia Santa Ana del municipio de Villa Tapia contó con la presencia de jóvenes estudiantes, así como familiares y amigos que habían llegado, de la joven asesinada. NPN, Arismendi La Antigua NPN, Arismendi La Antigua NPN, Arismendi La Antigua